Y este va para ti, con mucho amor Te encontré, cucurí, en un jardín, casi sin vida Irritando, abandonada, te ayudé para vivir Y te brindé todo mi amor, y te marchaste, cucurí Por curar tus heridas, cucurí, te perdí entre la luz de tu bandada Y al volar, olvidaste, los trinos de tu amado Mucho te quise, cucurí, más que a mi propia vida Y hoy que te fuiste, prefiero morir Después de mí, morirás Cucurí Te ayudé para vivir, te entregué todo mi amor Y ahora me lleves, porque hoy Por curar tus heridas, cucurí Te perdí, te perdí entre la luz de tu bandada Y al volar, olvidaste, los trinos de tu amado Mucho te quise, cucurí, más que a mi propia vida Y hoy que te fuiste, prefiero morir Después de mí, después de mí, morirás Cucurí 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 Cucurí